bien mi gente este es el número 3 de 10 vídeos que vamos a hacer de la inteligencia artificial y vamos a hablar ahora de wallpaper generativo de samsung vamos a mantener la pantalla presionada aquí damos fondo de pantalla y aquí elegimos cambiar fondos de pantalla al hacer esto vamos a ir abajo y vamos a darle a creativo y aquí tenemos nueve opciones imaginario noche pintura terreno mineral etcétera vamos a elegir una de ellas en este caso voy a elegir pintura y puedo tengo tres opciones aquí en jungla puedo elegir una de esas opciones nada más puede elegir una de estas que aparece aquí y vanguardista que también podemos cambiar la que arriba podemos realizar a elegir diferentes categorías para cada una de las opciones que se pueden modificar como ven ahí arriba bien aquí para esto voy a elegir realista siglo 19 le voy a dar a generar y me va a dar una pintura de una montaña y otros voladores con estilo realista del siglo 19 entonces y estos son los resultados me parece impresionante si damos generar de nuevo vamos a poder generar imágenes nuevas que no son ningunas idénticas a las que ya acabamos de generar que para hacer otra prueba vamos a imaginario elegimos lámpara vamos a elegir a un bicicleta vamos a elegir aquí mesa pero no estoy pensando bien puente puente bien aquí en puente vamos a elegir hecho de hecho de piedra ok con tonos coral y tostado y vamos a darle a generar y aquí me está creando una imagen distinta son las imágenes que me ha propuesto el teléfono como les dije voy a definir aquí le voy a dar siguiente ahí está ya podemos elegir si queremos aquí arriba colores para adaptar nuestro tema a nuestro si lo deseamos y solamente damos hecho y aquí está nuestro wallpaper creado y decorando nuestra pantalla